Ya tenemos a Patricia Di Prelista desde la Alcaldía del Distrito. Seguimos nosotros en unos minutos y quisiéramos enlazar con ella porque todo este movimiento de las alcaldías será breve y en la medida en que se van sucediendo los acontecimientos estaremos enlazando con nuestros periodistas. Patricia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenos días, Addis. Nos encontramos, como bien precisabas, desde la Alcaldía del Distrito Nacional, donde en unos minutos estará juramentándose como nueva alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, predeciendo así a su antecesor, David Collado, en un acto de toma de posesión poco usual en momentos en que nos enfrentamos a esta crisis sanitaria generada por el COVID-19. Lo decía incluso el alcalde, David Collado, en una entrevista exclusiva el día de ayer a través de CDN en el que precisaba que muchos pendientes quedaban en esta plaza capitalina a raíz de que el proceso de transición se daba en este momento. Uno de ellos resaltaba incluso el hecho de que no se pudo culminar un proyecto de remozamiento del Parque Duarte con París, proyecto que quedará pendiente y que ya incluso se ha sostenido una alianza para que en esta gestión que a partir de hoy encabezará Carolina Mejía, pues se termine de desarrollar en conjunto con una fundación y otras organizaciones sin fines de lucro. Mientras tanto, ya aquí está todo preparado con los funcionarios municipales que hoy asumen, los que persisten en el cargo y además otros funcionarios del área de seguridad, protocolo de esta alcaldía del Distrito Nacional. Está programado para las 7.40 de la mañana un reducido acto debido a, como ya mencionaba, los inconvenientes que ha generado esta crisis de coronavirus en el país. Concomitantemente, otras alcaldías en el día de hoy estarán juramentando y tomando posición los nuevos alcaldes. Estos actos se estarán realizando a nivel nacional, unos con mayor reducción que otros por el alto riesgo que supone la incidencia del virus en determinadas demarcaciones. Está previsto que también en unos minutos se tomen posesiones en cuanto al Gran Santo Domingo, pues en la alcaldía de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. Destacar que la mayoría de estas plazas municipales estarán ahora ocupadas por representantes del opositor partido revolucionario moderno a raíz de los resultados de las elecciones extraordinarias municipales del pasado 15 de marzo. Hasta este momento, siendo las 7.25 de la mañana, este es el ambiente que por acá se vive, en la alcaldía del Distrito Nacional, donde en unos minutos, como precisaba al principio, pues estará tomando posesión Carolina Mejía como la nueva alcaldesa de la Plaza Capitalina, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar la dirección del gobierno local de la ciudad capital. Con estas informaciones y con el compromiso de más adelante conectar, pues en el acto de toma de posesión de Carolina Mejía, retorno contigo a nuestro set de noticias, Adis.